El lanzamiento del proyecto de obras tiene como objetivo impulsar su candidatura para ser ciudad sede de la Copa Mundial de Fútbol 2030, al que se postulan de forma en conjunta Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini se encuentra con más de un 80% de cumplimiento concreto para con todas las pautas y normativas que FIFA impone reglamentariamente. Las adaptaciones proyectadas son el techo del 100% de las localidades, la ejecución de un playón de estacionamiento de tres niveles y la creación de una vinculación directa del estadio con el moderno y flamante parque y museo del fútbol. Además pondrán a disposición los fredios de Villa Domínico y Huilde para que funcionen como campus deportivo y campo de entrenamiento con alojamiento, cumpliendo una amplia gama de actividades que se adaptan ya hoy en un rango de más del 90% a las necesidades requeridas por la FIFA.